Una criminal arrasó la semana pasada con los peruanos que turulato se rindieron ante el descaro de sus tremendos argumentos. Una delincuente según muchas mujeres, porque se apoderó del juicio de todo hombre sensato. Este salto en nombre de Vanessa. Una ladrona que le arrebató a las demás toda oportunidad de figurar. Su imagen caprichosa apareció incluso las formas de su par argentina, quien quedó aparatosamente relegada ante unas curvas 100% peruanas. De verdad para mí el cuerpo de una mujer es una obra de arte, ¿no? Si ya se pasa de dejar de ser una obra de arte a empezar a hacer algo más tosco, más vulgar, por lo menos conmigo, no. Pero dentro de la producción del tema del verano, otros personajes resaltan no solo por su talento, también por su sensualidad. Se puede tocar, ¿no? A ver, a ver, por favor. Es de verdad, es de verdad. Y es que la publicidad y sus escasos segundos a veces no pueden explotar todo el potencial de sus fugaces estrellas. Si yo, por ejemplo, te pido, por favor, Bernardo, ¿te sacarías, digamos, la camisa para mí? ¿Lo podrías hacer? Por favor, Bernardo, dámelo, no. Y como aún no es ninguno, quisimos ver algo más allá de lo evidente. Esos otros personajes que se mueven y contonean al ritmo de Teclavo, la sombrilla. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados, que siempre dice, abajo, arriba, abajo. Y se pega y nunca te enseña. ¡Noche, noche, noche! Está bien, señor, esta noche no duerme, señora. Su nombre es Michel Liven Espinosa, su ritmo y su swing de origen cubano. Un metro ochenta y siete de pura fibra labrada, a punta de volei y playa. Lleva tres años afincado en el Perú. Además de modelo, es también corista en el grupo salsero Zona Habana. Pero ese color interesante se ha hecho más popular gracias a dos órdenes simples, que han puesto a todos a bailar un compás que se resiste a despegarse de su pantalla. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Cómo llegas a este comercial de Claro haciendo tu arriba, abajo? Yo había participado en otros comerciales, entonces estaban buscando a una persona que le pusiera vida comercial. Y acá, ¿le ponen el sabor así a la orquesta o no? Bueno, sin untar, sabrosa. ¿Ah, sí? A ver, mostrándome, mostrándome, ¿por qué la cintura es sabrosa? No, 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 son bromas, son bromas ellos, ¿no? Ya, ok. Oye, yo te preguntaba hace un rato, ¿cómo los cubanos, y que no se pongan picones los peruanos, pero cómo los cubanos hacen para tener caramba el cuerpo así que tú tienes tan bien formado? Hay que decirlo, ¿no? Al César lo que es el César. Bueno, lo principal es practicar un deporte cuando sea, cuando estás en la edad de, no sé, de 15, 16 años, que tú estás en el crecimiento, y un deporte que mayormente sea de boli, fútbol, algo así. ¿Cuánto mides tú? 1,87. 1,87, sí, se nota, se nota, se nota. Ahí están los músculos. Ah, pero ella también fibra. ¿Cómo le dice con Michelle? ¿Tiene su chapa Michelle acá o no? Si yo digo, se molesta. ¿Se puede Michelle, me da permiso? Sí, a ver. Hicimos cuto. Por calles y plazas, papi, clávame la sombrilla. La frase que escucha cada vez que sale de casa. Ya lo pasa desapercibido por las playas limeñas. No se puede decir que hoy su sombrilla es la más codiciada que toda peruana quisiera tocar. Que nunca despega. ¿Qué es eso? ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós, Mario! ¿Con quién he venido? La sombrilla de la sombrilla. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece acá a él? ¿Qué le parece? a Michelle, Michelle te presento a Vicky acá Vicky me dice, muy tímida ella que quiere bailar contigo que rico es al igual que los argentinos deliraron por el tema del verano en el año 2006 hoy, el clavo la sombrilla es el hit que todo peruano quiere imitar en las playas limeñas imágenes como esta emulando la escultural figura de Vanessa ocurre en todo momento pero claro que te clavo, que te clavo la sombrilla que te clavo la sombrilla te hablas del sol, de la arena y de las olas y tiene un estribillo que se te pega y nunca despega este es el tema el hitazo del verano el que vas a cantar y bailar en todos lados que se te pega y nunca despega este es el tema el hitazo del verano el que vas a cantar y bailar en todos lados porque siempre en una parte pide palmas, palmas manejar casi 250 extras pidiendo las palmas no fue nada fácil porque José Luis Adrensen no lo quiere reconocer es uno de los talentos de este comercial que entre otras cosas sorprende por su gran parecido con su par argentino era complicado así estar aplaudiendo cargando el niño se agarraba mi cabeza él da las palmas y yo agarraba lo agarraba así palmas, 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 palmas y se rellena nada más cinco segundos así es ¿qué tal la paga? bueno los comerciales pagan muy bien el resultado es una acción aparentemente fácil pero cuando convocamos el talento nacional de un bailista de agua dulce las cosas no fueron tan sencillas pero más cómico aún podría resultar este personaje hola soy Bernardo Feldman tengo 52 años en diminuta aprenda color pasión envolviendo desbordantes medidas soportando dilatados contoneos Bernardo Feldman expone a sus 52 años más humor que sensualidad me llamaron me dijeron de que tenía que salir en una ropa de baño chiquita ¿y no te va a dar roche? yo creo que hasta el turno del partido ya no o sea este nada o sea mientras no se muestre nada nada que no se va a ver o sea nadie me va a ver nada que no me hayan visto antes ¿no? y tengo buenas piernas dos segundos de meneos bastaron para que su popularidad saltara hasta las estrellas ¿y si sacara este movimiento así circular sexual? no aparte la música te lleva ¿cómo fue el movimiento por favor? cosas así ahora si música es más difícil no solo su redondez también su particular bronceado llamaron nuestra curiosidad una franja blanca encima de su vientre abultado era una incógnita que buscamos desentrañar puede ser por la la sombra la sombra de los rollos pero no incluso cuando se filmó prácticamente no había ido a la playa este verano entonces me tuvieron que pintar el bronceado abrocha ¿tú crees en ese dicho que dice el hombre es como el oso? cuanto más feo más feo ¿es tu caso crees? no o sea soy una persona normal o sea no soy un esbelto tengo mi mi panza tampoco este nunca fui deportista este y siempre o sea no tengo un problema en mostrar mi cuerpo si yo por ejemplo te pido por favor Bernardo te sacarías digamos la camisa para mi ¿lo podrías hacer? si no por favor Bernardo dámelo no un éxito que ha saltado de la publicidad al fútbol a la comedia nadie nadie logró escapar como bien decía el comercial del tema del verano de la comedia de la comedia de la comedia de la comedia